El futuro del básquetbol quillotano se prepara en la Academia Deportiva Formativa. La Casa del Deporte te invita a sumarte a la Academia Deportiva Formativa de Básquetbol, donde entrenan las futuras figuras del baloncesto quillotano, teniendo profesores de gran trayectoria y experiencia en la preparación de los jóvenes. Asiste desde ya a las clases los días martes y jueves, desde las 16 a las 19 horas en el Gimnasio Municipal Corby. Todo de forma absolutamente gratuita en busca de la alegría de los más pequeños de la ciudad. El deporte, otro camino a la felicidad. ¡Suscríbete al canal!